ahora mismo no tengo los iconos en el escritorio puedo modificarlo si me voy al botón derecho ver mostrar iconos de escritorio así se muestra o se desactiva pero hay una utilidad que nos permite tener algo híbrido la herramienta hace que en principio se muestren pero se oculten solo los pasados unos segundos que también lo podemos ajustar la herramienta la podemos descargar desde esta página dejaré enlace en la descripción del vídeo característica bajo uso del cpu luego lo comprobaremos en multilingüe es gratis es portable no hace falta instalarlo podemos ajustar los segundos que tardan en esconderse los iconos y bueno la descarga son 110 kilobytes nada prácticamente la vamos a dar a descargar se descarga en un archivo comprimido por lo tanto botón derecho del ratón extraer todo aquí lo tenemos simplemente con doble clic ya iniciamos si aparece en otro idioma vamos a aquí a donde pone letra mayúscula el lng escogemos español a ver si lo encuentro bueno para los tecmi que da los recursos pues de cpu consume 0 y de memoria ram 2.3 megabytes muy poquito bueno pues así como viene esta aplicación me muestra los iconos del escritorio en cuanto pasan cinco segundos se ocultan cinco segundos de inactividad ese tiempo lo puedo reducir aquí hasta un segundo o puedo poner un máximo de hasta tres minutos además tenemos aquí un contador de cuenta cuando se quita el verde por completo cuando se ocultan los iconos tenemos aquí la opción de desactivar esto es como si no tuviéramos el programa hay iconos siempre visibles podemos hacer que se inicie sobre el programa con windows marcando esta casilla podemos hacer que la interfaz del programa se muestre minimizada y sólo podremos ver aquí la bandeja del sistema este es su icono podemos hacer que se muestre la ventanita está siempre encima de cualquier cosa que tengamos como por ejemplo ahora mismo cualquier cosa que tenga cualquier cosa que tenga abierta se muestra detrás pero si tengo esto de siempre encima desactivado se esconde la ventana creo que ya me entiende esto de ocultar barra de tareas no sé lo que hace porque a mí por lo menos no me funciona en windows 11 si queremos ocultar los iconos de forma permanente le damos a esta casilla bueno aquí en la parte de la derecha lo que tenemos que es para señalar las interacciones que van a hacer que se muestren los iconos por ejemplo botón izquierdo del ratón cuando hago clic aparecen también aparecen cuando puso el botón central del ratón el botón derecho o el menú contacto del escritorio vamos a ver más opciones por lo que dice ahí corta mediante botón central del ratón lo siento pero los iconos visibles tampoco puedo decir que es porque a mí no me funciona y si queremos también que se muestren los iconos al mover el cursor en el exterior eso hace también que no hace falta hacer clic ya solamente como va el cursor se van a mostrar si queremos que se oculten los iconos cuando arrancamos este programa esta opción tampoco me funciona ni tampoco me funciona la de cambiar el fondo de escritorio un color supongo que estas cosas que no me van es porque tengo windows 11 y quizás esta aplicación no esté actualizada para este nuevo sistema operativo para salir del programa le damos a salir vamos que lo desactivamos por completo lo quitamos bueno pues eso es todo si os ha servido os ha gustado pues apoyarme con un like y si no pues también darme un like para que me pueda superar muchísimas gracias por la visita un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo